pero vamos a continuar exactamente mi querido Javier vamos a la bomba Neymar ¿quieres esa o primero la de Piqué? no, no, bueno, ya ¿tenemos la de la clarachía? bueno, fíjense, el diario La Vanguardia en España, comadres, la información que hemos llevado mundialmente con esta investigación que estamos haciendo con Adri Tovar y sus servidores Chismeno Like, fíjense que lo de las fotos de clarachía salió en este diario icónico de Barcelona, Lisa es el periódico más prestigioso de Barcelona por miles y miles de años nosotros se los traemos aquí déjenlo en pantalla, comadres, porque tanto este diario como la revista Semana medios de Barcelona las investigaciones que está haciendo este subprograma está recorriendo los periódicos del mundo y en ciudades como Barcelona y España nuestras noticias son las que están reinando porque tenemos una seria investigación como la que a continuación vas a presentar miren, a ver ayer, el viernes le tiramos como Shakira se salva de la maraña y de la tela de araña de Piqué, su abogado y todos sus socios porque acá hay mucha mugre y hay mucha cosa rara de hecho Shakira agarra al abogado cercano al abogado de Messi para salvarse de esto y viene una guerra muy fuerte ahora te mostramos como Piqué se está cayendo en picada Piqué se derrumba sus empresas están en la mira en la salida del programa Sálvame de Telecinco y la entrada de Piqué a Telecinco es un acto de censura para nosotros y que hay detrás de esto porque todos los socios de Piqué y Lisa terminan muy rozando la palabra corrupción como se los dimos a conocer en Chismeno Like dos de las ramas de Cosmos Global Holding que son Cosmos Tenis y Cosmos Management grupo empresarial que maneja el deporte los medios de comunicación y el entretenimiento del conglomerado de Piqué ha cerrado sus filiales pues han decidido centrarse en otros proyectos como la Kings League y el FC Andorra Cosmos Tenis era una empresa creada por y para la Copa Davis pero tras haber roto su contrato con la Federación Internacional de Tenis para la final de la Copa Davis se quedaron con las manos vacías y por lo tanto sin trabajo esto provocó una crisis en Cosmos Management pues los tenistas a los que representaban se vieron seriamente afectados por ello perder este contrato ha sido un golpe duro para Cosmos Holding quienes actuaron rápido para desarticular las empresas y no perder más dinero tras el anuncio del cierre de Cosmos Tenis varios deportistas se han quedado en el limbo y según fuentes cercanas los deportistas que formaban parte de esa agencia se manifestaron pidiendo otra salida para solucionar el problema y evitar el cierre pero la decisión era irrevocable con todo esto el sueño ambicioso de Cosmos Global Holding ha sido frenado de un día para otro teniendo como consecuencia el desempleo de grandes ejecutivos y como el karma no perdona entre los desempleados aparecen dos personas Clara Chía y su bendita madre la pregunta es ¿qué pasará con ellas? ¿acaso quedarán desempleadas o serán reubicadas en un lugar mejor? pero como esto no termina aquí resulta que el show de la King no tuvo éxito en la televisión esta semana recordemos que recientemente el futbolista firmó un acuerdo con Mediaset para la transmisión de los partidos De acuerdo con Fórmula TV los primeros partidos de la Kings League transmitidos por Canal 4 de Mediaset tuvieron un 3.5 de rating aunque la cadena suele tener 4.3 pero chequen este dato el contrato que cerró Piqué para la transmisión de la Kings League fue firmado con Borja Prado el presidente de Mediaset que ahora se enfrenta a un problemón tras darse a conocer que la justicia francesa le investiga por un supuesto pago de 3.3 millones de euros al expresidente de Francia Nicolás Sarkozy por una supuesta asesoría financiera en 2018 la operación surge a raíz de una investigación de la policía de Francia y Luxemburgo relacionada con la adjudicación a Qatar del último mundial de fútbol la policía pretende comprobar si el país asiático acordó transacciones económicas con Nicolás Sarkozy a cambio de una ayuda para conseguir el mundial que casualidad que toda la gente que rodea Piqué siempre está metida en problemas de corrupción ven señores lo que estamos viendo la caída de un imperio barcelonés catalán pero miren como todo rosa con gente elisa y con gente que está en la mira pobre Shakira yo digo se ve que pregunto Shakira era la garantía para los árabes de que había mucho dinero por eso Piqué pudo respaldar todo este tipo de convenios pero cuando Shakira se retira con su dinero dicen a ver y donde está la plata cómo nos vamos a respaldar con todo esto es decir de la que se salvó Shakira me parece que la iban a desvalijar ya la dejaron comprometida con hacienda cuando sale el tema yo dije a ver me dejaste con la deuda en hacienda yo en algún momento pensé a ver la deuda la trajes tú chula se la estás enjaretando ahora a este y hemos visto paso a paso y más con las investigaciones que les hemos sacado aquí comadres que es lo que sucedió fue muy fuerte lo que pasó hace unos seis días el 9 de mayo comadres cuando Shakira ya de plano se deslinda fue la investigación que les trajimos y nombra otro abogado para liberarse no solamente de Piqué del padre de Piqué y del abogado que la tenía empinada porque a ella en pocas palabras le enjaretaron toda la deuda pero para que vean todo lo que decimos lo de Luxemburgo lo de esta esta empresa de marketing que de media que ayuda a Piqué todos están sucios esto es muy fuerte y esto va a explotar estamos dando simplemente detalles de lo que se viene y mucho más gracias a Adri Tobal también a Alejandra que trabajaba en equipo para Chismenolay está muy fuerte y esto recién empieza mañana hay más y comadres empiecen a compartir porque continuamos con nuestra siguiente bomba que te anunciamos comadres desde un principio pero hasta el momento yo primero quiero antes de entrar a la bomba que vayan ahí pasando la información comadres vamos a ver como Neymar este futbolista a la altura de los mejores del mundo compra a una famosa influencer pagando 20 mil dólares audios y textos es lo que tenemos para presentarte pero antes que nada quiero ir con el venenómetro mi querido Pepito vaya a esa cabina como vamos porque tiramos mucho hoy exactamente queremos saber cómo nos ha calificado el venenómetro todas estas investigaciones que hemos traído el día de hoy a ustedes señores señores música recontra tensión vamos al tema más serio de la industria en este momento es un momento del mundo muy delicado donde toda la verdad va a salir a la luz y miren después de tantos años vamos a tener mucho cuidado con las palabras porque queremos que en este programa se quede que la plataforma no nos lo vaya a retirar pero mi querido Javier bueno vamos primeramente lo que estaba diciendo era que atención hubo unos muchachos que son los últimos menudos que se plantaron y dijeron basta junto con sus padres dijeron basta se terminó este abuso se terminó menudo después ya habían venido el tema de las sustancias en el aeropuerto de Miami le cambian el vuelo que iban para Venezuela caen en Miami con el avión y los agarran a dos de los menudos y empieza el tema de las sustancias ahí se paraliza a menudo y Edgar Díaz necesitaba lavar su imagen para lavar su imagen Edgar Díaz arregla con Cristina Saralegui de la cadena Univision un lavado de imagen terrible y presenta nuevos menudos no boricuas los buscó ahora en el continente americano con sus propias madres y Cristina le hace un lavado de imagen terrible a Edgardo Díaz claro como no podían ocultar lo que había pasado iban a traer a dos menudos uno después no apareció y queda pobrecito Ralph y Rodríguez entre que hablaba poco bien el español y no estaba bien preparado porque Edgar y Cristina y la producción de Cristina supuesta y alegadamente estaban realmente no estaban no supuestamente no estaban arreglados con Edgar Díaz porque después se fueron a comer juntos estaban arreglados para lavarle la imagen vean la atrocidad que cometió Cristina Saralegui al final del programa esto está en el Forever Sean en el documental de HBO Cristina termina favoreciendo a Edgar diciendo que este chico que están viendo ahora en pantalla había hecho toda esta denuncia por dinero y Cristina termina diciendo les voy a dar un consejo realmente cuidado con el señor Don Dinero y así destruye a Ralph y Rodríguez destruye las denuncias y presenta los nuevos menudos y hasta una madre ponen que después se arrepienten en el documental ahí está Cristina el momento en que le lava la imagen a este pedrastra horrible de Edgardo Díaz señoras y señores voy a presentar con toda la concentración del mundo en esta bomba a uno de los protagonistas de ese momento que él cerraba a menudo prácticamente y cerraba un capítulo de monstruosidad en la industria del espectáculo lamentablemente que no podemos borrar Jonathan Montenegro está vía telefónica con nosotros desde Nueva York bienvenido Jonathan a Chismino Like y bueno lamentamos que haya vivido todo esto en un grupo que era pura alegría para su fan y pura música hola Javier gracias Elisa gracias por la invitación y bueno en efecto lo que acabas de mencionar es porfe de eso totalmente cierto muy lamentable infortunado pero son ciertas realidades que tenemos que afrontar indistintamente del paso del tiempo Jonathan antes que nada que valiente salir no es la primera vez que tú quieres levantar la voz y has sido callado tú que ves de diferencia en aquel momento ahora que está en pick up este documental y el testimonio que nos vienes a dar el día de hoy tú que piensas que ahora sí podría llegar a ser diferente y que este señor Edgardo Díaz podría llegar a estar donde pertenece en la cárcel Elisa en definitiva hay una gran diferencia justamente por el margen del tiempo en 1991 junto con Robert Avellanet Raui Torres Eduardo Aguilera renunciamos al grupo y hicimos una convocatoria tuvimos una rueda de prensa junto con nuestros abogados nuestros apoderados legales para ese momento donde indicamos donde simplemente damos mayores detalles la razón por la cual salimos del grupo no hubo trascendencia porque no fuimos al foro correspondiente es decir no hubo trascendencia judicial simplemente lo anunciamos sin miedo en 1991 cuando para aquel entonces la mentalidad del latinoamericano era un poco cerrada quizás y ahora el mundo ha cambiado sin duda alguna el mundo ha cambiado hay muchas personas que señalan y no entienden la razón o no entienden el por qué se está haciendo esta denuncia de nuevo después de 40 años después de 30 años yo entiendo que es un proceso individual de cada quien y en la actualidad el mundo ha cambiado no sé si para bien o si para mal pero definitivamente hay cambios hay un cambio social hay un cambio cultural hay un cambio digital inclusive que nos permite de alguna manera simplificar y amplificar a su vez lo que hemos vivido y lo que se está viviendo lo que se está padeciendo en la actualidad creo que el documental de Peacock me resulta un documental que no es hueco a qué me refiero porque más allá del entretenimiento más allá de exponer las situaciones tan personales de Roy hay una conclusión hay un desenlace una denuncia digamos que el desenlace está por darse correcto termina con una denuncia no se hace hueco hay un respaldo judicial que digamos que ahora comienza un nuevo capítulo comienza una nueva etapa porque más allá de decir yo fui a mí me hicieron lo importante es denunciar judicialmente a esa persona que te perturbó y que te robó la infancia ahora Jonathan vamos al comienzo de la entrevista con el tema de Cristina porque yo creo que ese golpe duro que recibieron los menudo donde Ralf y Rodríguez quedó como no un ridículo pero como que lo aplastaron después otro compañero de Rey dice que él vio cuando llegó Cristina a comer a la casa de Edgardo Díaz y que estaba todo arreglado para presentarla a un nuevo menudo y lavarle la imagen a Edgardo eso debilitó mucho las denuncias también de ustedes fíjate en principio y desde mi punto de vista desde mi óptica Ralf y Rodríguez se ha convertido para mí en un superhéroe tomemos en cuenta que él tendría 18 o 20 años no dominaba del todo el español como lo dijiste al comienzo para mí es un superhéroe ok pero sin duda alguna esto que estaba set up esto que estaba completamente armado diluyó desinfló lo que se estaba intentando hacer sin duda tener a cuatro muchachos nuevos allí completamente ignorantes de todo lo que estaba ocurriendo es porque Edgardo Díaz de una manera muy inteligente de una manera muy audaz consigue chicos fuera de Puerto Rico eran más norteamericanos que boricuas por lo tanto estaban como un tanto aislados de todo lo que estaba realmente ocurriendo por su idioma por razones geográficas y recordemos que para ese entonces no tenían la facilidad que tenemos hoy día tú te puedes encontrar en Moscú y puedes saber lo que está ocurriendo en Santo Domingo República Dominicana entonces los padres estaban allí evidentemente engañados Cristina Saralegui una periodista muy respetada para ese entonces el distorsionar el desvirtuar el concepto el propósito lo que se quería llegar sin duda alguna generó suspicacia en el espectador y comenzó a desinflarse esas alegaciones o esas acusaciones tan graves porque cuál realmente era el interés de cada uno de los miembros del grupo muchos decían dinero no no creo que sea solamente dinero porque cabe destacar que si hubo incumplimiento de contrato no se pagó una serie de shows de merchandise etcétera pero es que más allá de eso es justicia es justicia el propósito era ese ahora en este momento perdón Jonathan en este momento hablando de ti tu denuncia estaría también interpuesta junto con la de Roy en Los Ángeles o cómo van a proceder legalmente contra Edgardo Díaz bueno en realidad yo desconozco por completo cuáles son las medidas a tomar con respecto a lo legal o hay esta denuncia penal porque entendemos que esto es un delito que se cometió hace 40 años pero este delito no prescribe si Roy Roselló necesita de mi testimonio aun cuando yo no fui parte de su generación como tampoco fui un testigo presencial él puede contar conmigo porque hay una serie de eventos y hay una serie de irregularidades que de alguna forma pueden servir de rompecabezas para lo que él está alegando y lo que él está asegurando así que yo abiertamente nos digo que puede contar conmigo sin duda alguna Jonathan vamos al grano ¿qué es lo que vos padeciste en menudo de manos de este monstruo? bueno en mi caso ya lo he dicho con anterioridad y lo voy a aclarar de nuevo no me interesa el minuto de fama no me interesa algo más de dinero no, no, no en lo absoluto esto se trata de justicia punto y se acabó lo denuncié en alguna oportunidad junto con mis compañeros en 1991 y lo volví a hacer en el 2002 ahora bien lo que yo padecí fue yo fui testigo presencial yo vi como Edgardo lamentablemente abusó físicamente es decir no sé si la palabra la puedo utilizar hubo un inconveniente donde simplemente este muchacho fue agredido ¿Roy Rosselló? no, no como lo dije anteriormente yo no pertenecía a la generación de Roy este es otro chico que yo prefiero mantener su identidad en resguardo en secreto porque no me corresponde decirlo si él no lo ha dicho pues no soy quien para revelarlo pero si puedo decir lo que yo viví y lo que sí vi y este muchacho a raíz de un inconveniente estábamos para ser bien puntual estábamos jugando y que los tatuajes y este amigo este compañero miembro del grupo menudo para ese momento me estaba haciendo unos marcadores en el brazo como si fuesen tatuajes y que se yo y respectivamente ya tarde era un mueble modular era un mueble de piel de cuero modular probablemente color pastel o blanco no lo recuerdo el punto es que cuando me acuesto al igual que él en su lado no esperamos que los marcadores se secaran en la piel por lo tanto se manchó por completo al día siguiente al levantarnos por supuesto Edgardo de todo esto se molesta que considero pues hasta ahí vamos bien pero de allí a golpearlo a casetearlo wow terrible me pareció honestamente lo más aterrador de mi vida porque yo no había vivido algo así menos en el área profesional porque por mucho que estuviésemos un apartamento y pudiese ser una situación doméstica jamás en mi vida había presenciado algo así ponga la imagen de Edgardo chiquito por favor porque quiero que vean la edad que tenía era una pelusa yo tenía 12 años 12 años ponga la foto por favor el virrol de lo que es Jonathan viendo eso a los 12 años es decir es terrible había era un hotel lo que había manchado o era un departamento de Edgardo no era su apartamento no era su apartamento eran sus pertenencias y yo puedo comprender hasta un cierto punto yo puedo entender hasta cierto punto que oye manchaste el mueble perfecto pero de allí a golpearlo cuando tú no eres ni su papá sino tan solo un manager me parece atroz y yo instantáneamente corrí atemorizado me encerré en el baño ok y estuve allí como por 45 minutos y a todas estas Edgardo preguntaba ¿dónde está? y dijo una mala palabra ¿dónde está el otro? y tal cuando yo salgo porque yo tenía porque yo tenía yo tenía que buscar valentía donde no la tenía y yo salgo y en ese momento él se calma y me habla como él debió haber sido desde un principio y tuve otro episodio también con el mismo chico dentro de un carro lo dije en HBO Max en el documental donde también hubo otro abuso de ese estilo y a partir de ahí en adelante fue cuando decidimos irnos marcharnos ahora yo querido me parece súper bien Jonathan que quieras resguardar la identidad de este chico que fue golpeado porque las víctimas tienen que hablar cuando estén listos para hablar pero yo quisiera tu opinión aunque no fueron tus compañeros ¿qué opinas del silencio de Ricky Martin de Johnny pero Johnny habló en el documental y también de Javier mira honestamente no soy quien para juzgar cada quien como lo dije en un inicio cada quien tiene su proceso cada quien tiene sus intereses si esas personas han dicho que no hubieron algo pues yo le doy el beneficio de la duda yo pienso y quiero creer que en efecto no fueron víctimas de nada de esto tal vez Edgardo fue un victimario que escogía a dedo y en secreto a sus víctimas quiero creer eso y como lo dije en principio no soy quien para juzgar a ninguno de mis compañeros por lo contrario yo respeto absolutamente si ellos quieren decir algo o no lo respeto yo quiero creer simplemente hubo algo mira en nuestro chat en este momento por decirte algo el señor Mr. Moreno Music dice que por qué Ricky Martin no ha salido a hablar por eso te hicimos esa pregunta porque él siempre está hablando a favor de diferentes causas en la isla no tengo entendido es que no puedo dar esa respuesta porque para empezar yo soy Jonathan y él es Ricky pero entiendo que cada quien está con sus ocupaciones probablemente más adelante lo hará probablemente no quizás nos sorprenda para bien o tal vez ha sido completamente honesto durante todo este tiempo ojalá que así sea yo creo que esto le corresponde a cada quien que haya vivido realmente una situación como esta ayer estuve con Roba y me dijo ningún menudo ganó plata ningún menudo se hizo rico el abuso financiero fue terrible también a eso hay que aclararlo también fue una estafa si como lo dije en principio hubo incumplimiento de contrato al hablar de incumplimiento consiste en que él no pagaba yo te podría decir con todas las de la ley porque yo sí soy responsable de lo que yo pueda decir yo hice aproximadamente de 12 a 20 conciertos y me pagaron tan solo 3 y de todos esos conciertos yo gasté mi periodo menudo yo gané 300 dólares 1991 300 dólares no puede ser 300 dólares y creo que es bien importante y valiente lo que nos acabas de decir Jonathan que si Roy Rosselló te pide que seas su testigo de lo que tú presenciaste en este caso que él está llevando ante las autoridades en Los Ángeles por lo que está denunciando que le hizo Edgardo Díaz tú estarías dispuesto claro que sí porque él necesita él necesita ayuda él ya ha tenido ayuda psicológica y espiritual ahora necesita ayuda terrenal muy bien ahora necesita ayuda de las leyes ahora necesita la ayuda de sus compañeros eso es importante para él para él cerrar ese ciclo y sobre todo para rendir y regalar un mensaje a futuras generaciones dentro del entretenimiento es muy importante cuidar a sus hijos yo puedo entender la fama yo puedo entender la fortuna pero no pierdan el foco sus hijos son lo más importante y hay que cuidarlos si esto ocurrió hace unos años esto puede seguir si no se denuncia y más allá del tiempo lo importante es hacerlo es hacerlo Jonathan estás dando un punto importante como tenemos muchas madres acá quiero rescatar algo que la madre que habla en el show de Cristina que es la madre de Ashley es la que se arrepiente en el documental de ustedes Forever John por haber sido tan ignorante de no escuchar lo que decía Ralph y Rodríguez y lo que ustedes habían denunciado y es una madre que se arrepiente que todavía su hijo no le cuenta realmente lo que ha vivido es terrible es que fue una víctima más fue una víctima más fue una víctima más yo por ejemplo si tú me preguntas ¿te arrepientes de haber estado en el grupo menudo? no, en absoluto me sirvió de aprendizaje desde todo punto de vista como profesional y como personal como persona quiero decir pero indudablemente que se pudo haber evitado ellos fueron víctimas claro en el tiempo que tú estuviste tu generación ¿qué fue? ¿llegaste a ver algo sospechoso hablando románticamente entre algunos de los integrantes sin que nos digas el nombre y este señor Edgardo Díaz? no, sinceramente no sinceramente no se hablaba más que todo de generaciones pasadas claro era algo que se podía decir abiertamente claro entre nosotros pero yo nunca presencié algo así en mi generación lo que sí pasó en mi generación es que hubo violencia psicológica emocional verbal e incumplimiento de contrato eso sí lo presencié nadie me lo contó Jonathan ustedes tienen un chat donde están todos juntos se están comunicando los menudos entre ustedes ah sí sí tenemos un chat donde incluso cada uno de nosotros le escribimos a Roy ay qué lindo pues solidarizándonos con él y bueno y cuando alguien cumple años o qué sé yo y sí hay mucha fraternidad hay mucha hermandad no estamos todos pero sí quizás los que han querido estar y eso no es no se ha convertido en un enjambre de chismes no, no, no por lo contrario somos panas hermanos los temas que podemos tocar allí son quizá intrascendentes pues para el público Jonathan aquí simplemente recordamos lo bueno ¿quieres ver a Edgardo Díaz preso? mira honestamente yo es una bueno es una pregunta muy muy fuerte y y muy interesante honestamente más allá de Edgardo Díaz yo creo que no solamente fue Edgardo Díaz hay muchas personas que estuvieron alrededor de él que lastimosamente también fueron parte de y quiero hacer una acotación importantísima yo en mi opinión y creo que muchos de nosotros también estamos estamos de acuerdo José Luis Vega lo aparto de todo a José él es un ser sí José él es un ser de luz él fue un protector él fue un amigo un compañero una persona de bien al cien yo lo quiero sacar de todo si yo lo quiero sacar a él de todo esto es muy importante y gracias por darme la oportunidad para aclarar eso porque es un ser a quien yo amo profundamente por el gran ser humano que es un ser inquebrantable un alma pura de verdad verdad pero repito si me preguntas ¿quieres ver a Edgardo Díaz preso? yo quiero ver simplemente que se haga justicia si él cometió todas estas fechorías si él le robó la infancia a todos estos niños desde el punto de vista que estamos tocando pues sí tiene que pagar como debe pagar lastimosamente no es mi decisión es la decisión de la justicia y la justicia muchas veces no la tenemos en mis manos Jonathan Montenegro exmenudo te agradecemos muchísimo tu valentía el que estés hablando con nosotros nosotros te ofrecemos para que les dejes saber en ese chat que tienes con tus compañeros y excompañeros que Chisme No Like no va a soltar este asunto hasta que llegue a las máximas autoridades y Edgardo Díaz pague lo que tiene que pagar sí digamos que a nivel judicial como dicen por allí él es un presunto ok él es un presunto delincuente digámoslo así todavía las pruebas no las tenemos pero todo indica que sí Jonathan viví cerca de nosotros te invitamos a que vengas acá en vivo estás produciendo música estás cantando y también estoy estoy con un podcast sobre la dosis estamos el 50% dirigidos hacia a los hispanoparlantes y el otro 50 al mercado anglo donde hemos pues hemos logrado gran receptividad con cuentas especializadas de metal ah bueno porque quiero mencionar me dedico al metal al heavy metal ah bueno el rockero sí sí y digamos que cuentas como light wire metal injection me han apoyado y bueno eso ha sido para mí un gran logro definitivamente en mi trabajo y si querés que te ayudemos a que puedas volver a ver a tu hija también exactamente oye rápidamente nada más porque la gente aquí me está escribiendo este muchas gracias Jonathan entendemos que tú lo que acabas de decir Desgardo Díaz que todavía no tienes en tu caso para la parte que tú estás llevando que tú denunciaste en el documental las pruebas pero la gente aquí me está puntualizando que Roy Rosselló en el documental de Peacock sí tiene sus pruebas sí las ha expuesto y pues bueno cada uno de ellos comadres como acabamos de escuchar ahorita a Jonathan que está con nosotros en la línea tiene sus puntos y las cosas que él vio él vio violencia él vio yo sería en el caso de Roy disculpa que te interrumpa Elisa en el caso de Roy yo serviría como testigo referencial en mi caso lo que yo viví testigo presencial pero eso cuenta los testigos referenciales también cuentan y cuentan mucho exactamente pero no queremos tampoco y aclararle a la gente que está escribiendo efectivamente en el documental de Peacock Menéndez Plas Menudo Roy presentó sus pruebas las tiene y son fuertes y contundentes junto con sus testigos así es bueno que esto tenga un desenlace favorable y que gane la verdad Jonathan ¿por qué no puedes ver a tu hija? Oye qué gran punto bueno sin ninguna razón porque lo he dicho yo no soy alcohólico no consumo ningún tipo de locuras qué sé yo tengo Sofía Sofía Montenegro me tocaste una tecla no me la esperaba pero aquí vamos no pero muchos venezolanos están preocupados por ti sí desde que desde que me divorcié de su mamá lastimosamente ella decidió crear una una cortina de humo ella me hizo una denuncia por violencia psicológica de la cual la fiscalía me dictó un sobreseguimiento eso quiere decir que se pudo demostrar mi inocencia porque yo me sometí a pruebas psicológicas y psiquiátricas además de presentar testigos presenciales y pruebas documentales y se pudo demostrar que lo que alegó la mamá pues no era cierto cabe destacar Javier Elisa que esto se repite hay un patrón repetido es decir la mamá de mi hija se volvió a casar y le está haciendo exactamente lo mismo a su segundo ex esposo no le permite que vea a su hijo entonces son dos niños que están secuestrados no hay ninguna razón no hay ningún motivo para que se separen de nuestros de sus respectivos padres en Venezuela lastimosamente para nadie es un secreto que la situación está muy complicada no tenemos un país libre tenemos un régimen lastimosamente esa es la realidad por lo tanto yo no estoy yo no soy enchufado como comúnmente nosotros decimos venezolanos no tengo ningún tipo de contacto con el gobierno ni nada que me pueda ayudar por lo tanto tengo que seguir esperando seguir luchando y la razón cuando tú me dices simplemente yo no quiero utilizar este término porque es muy muy atrevido y no soy psicólogo para poderlo decir pero todo indica que lastimosamente en el caso de la mamá de mi hija ella sufre del síndrome de alineación parental eso quiere decir cuando de alguna manera los protegen tanto y el amor es tan excesivo que simplemente piensan que que nadie o algo puede estar por encima del amor de ellas y de la protección materna entonces somos dos papás somos dos papás Daniel Otayek y puedo decirlo abiertamente Daniel Otayek y mi persona estamos con una lucha yo tengo una década y dos años luchando y en el caso de Daniel Otayek por su hijo está luchando tengo ya creo que tiene más de 5 o 6 años y no vemos a nuestros hijos todo ha sido un obstáculo total y bueno sigo luchando sigo creyendo que vamos a lo mismo que la justicia se dará yo nunca tuve ninguna razón para que me alejaran de la bebé yo tengo yo tengo tres hijos más y yo tengo una relación ininterrumpida con ellos entonces vamos a sacar las cuentas querido Jonathan yo te ofrezco que vengas acá tú vives aquí en Los Ángeles que te sientes aquí con nosotros hablar de ese tema y te ayudemos nosotros hemos sacado varios casos de padres que no han podido ejercer su responsabilidad porque las madres no se los permiten así que yo creo que ese es un tema muy importante que deberías de sentarte aquí con nosotros para que lo platiquemos a tu llegada y lo agradezco y ojo y ojo y disculpe que los interrumpa y lo agradezco un montón y la idea es pacificar mi relación con su mamá no hay ninguna razón para seguir en esta contienda no existe Patricia Schuaber Gruber Patricia tu hija se llama Sofía si Jonathan conta con nosotros te vamos a ayudar muchísimas gracias y la verdad y como repito la idea es pacificar porque más allá de robarle mi derecho se lo está robando a ella y a su otro hijo eres el padre eres el padre si correcto y que me pongan a prueba si yo tengo tres hijos donde tengo una relación ininterrumpida con ellos porque me tienen que arrebatar una cuál es mi conducta qué es lo que pasó cuál es la justificación claro claro que la amo y cada vez que puedo lo manifiesto no solamente no solamente en redes sino a nivel judicial lo hago también que es lo más importante que es lo que tiene mayor trascendencia Jonathan vive en Los Ángeles entonces bueno gracias es cantante, productor y va a estar con nosotros gracias Jonathan un ex menudo que va a colaborar con esta causa muchas gracias querido que fuerte todo esto que fuerte pero sí le invité a mi querido Javier porque creo que tiene un punto muy importante pocos son los padres que se quieren hacer responsables de sus hijos y ese es un punto aparte del caso que estábamos hablando de menudo y yo creo que sí lo vamos a tener acá pero para regresar al tema de menudo mi querido Javier es bien importante que en países como en México donde están precisamente complicados porque Mauricio su tema con Berumen no lo pudo sacar y lo está haciendo y apoyando a las víctimas en el caso de César porque esto ya prescribió se dan cuenta como a pesar de 40 años en Estados Unidos no están prescribiendo este tipo de denuncias no esto es bien importante comadres hay que recordar que esto que se está manejando esta causa de Roy Rosselló es muy importante que podría llegar a dejar en libertad a los hijos de a los hermanos Menéndez porque con el alegato que está dando Roy con todas las pruebas que él sí tiene que están bien expuestas en ese documental este señor no solamente habría arruinado la vida de sus propios hijos también la de Roy Rosselló ofrecido por Edgardo Díaz así que nosotros en este programa mi querido Javier los menudos rompan el silencio van a romper aquí el silencio en chisme no like y el día de ayer precisamente ahorita voy a hacer el anuncio Javier este fin de semana hizo una entrevista con otro ex integrante de Menudo que es lo que vamos a ver con cuidando las palabras en esa entrevista el día de mañana no bueno Robert Averganet fue uno de los últimos pero compartió con Ricky este y realmente va a contar anécdotas que él tuvo con Ricky Martin cómo fue la situación económica porque ya le tocó no la parte del jet privado sino la del bus la parte que ya menudo empezaba Edgardo a ahorrar dinero porque se veía que se venía el negocio abajo y estos chicos padecieron la pobreza de menudo Ricky Martin no vivió la mejor época del jet privado la última iban en buses y cómo le ha afectado esto y cómo todavía se siguen comunicando los menudos y también Roba participó de Forever Young recuerden que Angelo uno de los más chiquititos Elisa cuatro veces le hicieron de todo y no Edgardo otros hombres que Edgardo traía para ofrecerlo a Angelo es el rubiecito porque era su moneda de Campera de Shin el más chiquito Angelo porque era su moneda según lo que hemos visto expuesto en el documental Menéndez Plus Menudo donde Roy Rosselló dice que este señor Edgardo Díaz le llevó a él siendo pequeño a otros a ofrecérselo al padre de los Menéndez que era el disquero como parte de los negocios que él cerraba también según lo que viene en el documental este monstruo ofrecía a los chicos de Menudo yo creo que si Elisa Cristina Zalegui antes de que se vaya a este mundo debería pedir perdón por esto o sea no está bien lo que hizo claro pero más que nada mi querido Javier este señor Edgardo Díaz tiene 72 años millonario completamente libre y la ley en Puerto Rico atención Puerto Rico ¿por qué este señor está paseando libre como si nada ¿por qué? bueno señoras y señores vamos al tema que a ustedes les interesa que es Galilea Montijo ¿cómo vamos de like? a ver ya llega el fashion ya llega el glamour tenemos todos los menudos ya viene Edgardo Díaz lo encontramos oye de verdad tenemos un programazo en el día de hoy a ver ah somos 3 3K pero podemos subir a 5 a 5 en 10 minutos a las 11 quiero que seamos por favor 5000K me ayudan las comadritas por favor las tóxicas que me quieren tanto las de chisme en vida todas ahí las arrolladoras de aquí me pueden ayudar por favor ahí a darme mucho mucho like y les voy a cantar un pedacito de la canción voy a estoy practicando a ver les canto señores un médico por acá por favor que pase un médico vení vení mi amor señores voy a tener un invitado necesito una jevita acá como dicen los cubanos necesito una jevita mamacita necesito una diosa griega necesito que se siente aquí una mujer la ponemos ahora o la ponemos después señoras y señores vamos con Galilea Montijo ay dios señoras y señores a ver realmente quien hizo el trabajo periodístico inigualable es un genio lo conocemos perfectamente que es el que agarró a Livia Brito con el anormal de su novio Stripper ahora no sabemos a qué se dedica que nos rentó la casa a mí Elisa de el novio de Livia Brito señoras y señores Ernesto Cepeda fue quien agarró a Galilea Montijo en Yucatán fue él después le robaron todos la foto le robaron el video pobre nosotros le pedimos permiso nos dio permiso para poner el video con su marquita de agua como corresponde porque así somos profesionales no robamos nada no nos adueñamos de material que no es nuestro y por supuesto anoche nos dio permiso lo pusimos en nuestras redes pero vamos a ver quién es Isaac Moreno este español modelo que está rodeado de gays no tiene nada de malo nosotros acá en la cabina tenemos dos heterosexuales que están rodeados de gays Pepe y Carlito y no pasa nada pero todos los seguidores de Isaac Moreno el modelo español son gay y de hecho Galilea Montijo lo conoce a Isaac Moreno pueden poner imágenes si quieren ya de Isaac Moreno ah es audio bueno no importa vamos a explicarle se lo presenta en una fiesta Whitman este maquillista de pelo blanco que siempre está con la gaviota y en el avión presidencial de Peña Nieto se la pasó todo el sexenio y otros gay más como William Valdés el novio del doctor Duque el doctor muerte este señor Gibran Santa Cruz la hilera de gay que sigue en este español está peor que Tony Costa que querrá este español está haciendo lo mismo que Tony Costa el español está haciendo lo que hizo Tony Costa va a usar a Galilea Montijo ella lo va a usar de sex toy y después atención él la va a dejar por una bichota de 20 años porque Galilea tiene va a cumplir 60 años ¿cuánto? ¿cuánto tiene Galilea? mirá, mirá, mirá qué cuerpazo Galilea qué lindo cuerpo mirá ahí va ahí se va mirá, mirá, mirá ella le saca foto a él y lo chulea ay, cómo se te va a ir mi amor te va a meter unos cuernos Galilea vos disfrutalo ahora mientras puedas mi amor otro ah, mirá dice marketing este dicen algunos acá en el chat eh a ver no dicen se le moja la canoa dice Mari eso en cubano significa algo raro no pura publicidad de Galilea miren ella lo felicita en las redes sociales le saca foto estas fotos este video está muy producido no creo que se peda se preste a esto porque él es paparazzi de verdad pero está todo muy raro ahí estaban en Yucatán estuvieron en este hotel muy bonito que es super fashion fue en el día hotbox sí es uno muy lindo y ahí estaban yo digo qué raro que no se fuera a un lugar más discreto porque realmente es como como muy raro bueno les cuento este chico nació esto es importante porque este chico no es español español él nació en la isla de Tenerife la isla de Tenerife es una isla de España que está en las costas frente a África que tiene mucha influencia caribeña es como Puerto Rico Venezuela Cuba el español de Canarias el canario este es un canario y no entiendan los cubanos que es un pájaro porque pájaro significa otra cosa no es un canario que son bien calientes son bien calenticos son al estilo caribeño mis queridos caribeños disculpen pero ustedes son calenticos y este chico es de armas tomar no va a tener problema en acostarse con una señora mayor Bernardo Moreno también sigue a este chico y es amigo de este chico todos los gays de México conocen a Isaac Moreno no quiero decir nada con esto porque estos estos canarios son muy seductores y si tienen que seducir un poquito a un gay para para conseguir algo lo hacen no que digo que se acuesten pero es el estilo Tony Costa viste que van escalando quieren escalar y lo hacen caiga quien caiga viste a quien tengo que seducir para escalar así que señoras señores atención porque ya viene Robert Avellanet el menudo me ponen aquí ustedes creen que este romance va a durar con Galilea Montijo va a durar este romance de Isaac que es fotógrafo empezó a estudiar ingeniería y contaduría pero después se dedicó al modelaje dijo esto más fácil más rápido y ahí está llegó a México hace varios años y es el sex toy de Galilea Montijo recuerden que Galilea Montijo es una persona que estaba con el doctor el cirujano plástico y se embaraza del otro está con cautemo blanco pero estaba cautemo blanco pero estaba con el argentino que golpearon en un parqueo y se tuvo que ir de México siempre ella está con dos y hay un reportero paparazzi que se quedó sin trabajo música de tensión hay un reportero que era de Televisa que un día llegó y dijo miren llegó a la noche a los estudios de San Ángel y dijo miren acá en el cassette agarré a Galilea con fulanito perdón sí sí Galilea con ¿cómo? sí Galilea se bajaba de la camioneta y de la seguridad y de y la agarré desde el puente del ahí donde vivía Galilea había un puente donde podía sacar foto que Galilea llegaba la noche con él perdón no no ok sí sí danos el tape danos el tape agarraron el tape borró todo Televisa y al otro día el periodista estaba sin trabajo porque había agarrado a Galilea con uno de los más famosos qué ganas de tener unos nietitos que me da bueno señoras señores me gustaría tener hijos bueno ya no sabes si voy a tener uno y nietos ¿no? venga para acá mi amor señores señores vamos a darle la bienvenida necesitamos una una fémina necesitamos una mujerona ella es show show Javi hoy estamos solos mamacita estamos solos sí ¿dónde está mi querida Elisa? Elisa está con sus hijas cumpliendo función de madre ahí llegó el sobre uy le extraño le extraño Elisa bueno fue con sus hijas al colegio porque tiene que cumplir la función de madre no solo son artistas sino son madres Alejandra Gumán claro que sí claro que sí y Nacha y Nacha la Nacha la Nacha Arau bueno pero señoras y señores una chapita más para irnos porque me han acompañado somos 15 mil 14 mil personas y además muchos likes les doy una chapa más como se dice una frutilla en la torre en el cake de Bendita TV a ver vamos rápidamente vamos bendito esto es esto vamos 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 señoras y señores vamos rápido saben que en estas fechas en estos días tanto Telemundo Univision Azteca Televisa y Televisa se van a Nueva York a presentar el Lab Front que es como donde se presenta para los clientes la programación 23-24 lo que va a pasar este año y el año que viene las televisoras ahí estaba ahí chusmeando con mi amiga Mandy Friedman de Top News un poco comentando los cambios que va a haber porque señoras y señores el tema este que decimos de la casa de los famosos que está dando rating los reality Televisa ahora compró la casa de los famosos para México que ahí van todo meterse ahí ah Galilea Galilea va a estar ahí también pero a ver Galilea ya no puede ser la imagen del teletón señores Galilea ya no señores del teletón Galilea ya no puede estar ahí atención una mujer que se divorcia y se va con un chiquito de veintipico a disfrutar de carne fresca no creo que sea la imagen de la familia latinoamericana señoras y señores ay que malo que estoy señoras y señores a ver ay 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 ahora también Univision quiere tener su reality de famosos y va a lanzar no sé si lo tirará en Univision o en Unimás en el canal ese hermanito que tiene donde está enamorándonos señoras y señores hotel VIP hotel VIP para la cadena Univision una copia 16 integrantes tendrán que hacer un rol en el hotel VIP esto se hace en Argentina también es un modelo de reality con celebridades para ir en el flow y lo va a conducir la mujer de Carlos Ponce Carlita Banda y Roberto Parasuelos que en vez de ocuparse la herencia de los hijos de Andrés García se va a ocupar de conducir este programa pero atención regresa mira quien baila la revancha mira quien baila este programa donde Adamari López conoce a a Tony Costa y le desgracia la vida digo y empieza una nueva vida se acuerdan este poti castillo que yo les presenté que dice que Tony Costa es un desagradecido y por supuesto se va del aire belleza latina un favorito de las mujeres y tu cara me suena no está en cartel si quien es la máscara que traerán el mismo de Televisa cuidado porque puede ser que no funcione como no funcionó Adal Ramones en el domingo de la cadena Univision que ya lo están cancelando por falta de rating también quiero decirles en Bendita TV que Mau Nieto va a estar en me caigo de risa y la gente está diciendo díganme cuándo para no verlo lo mataron a Mau Nieto no lo quieren ni ver ya al público así que cuidado con eso porque no les está gustando pero ahora sí vamos a pasar a un tema estoy hasta sudando como eres muy 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 delicado Javier Seriani es aquí es Caiga Quien Caiga música de tiburón querido había tenido una disputa Javier Seriani nos va a presentar a su hijo adelante mi querido Javier bienvenido Javier ay Dios cosita siéntate aquí antes antes que nada siéntate aquí ahí ven ok aquí la situación comadre sucedió de la siguiente manera les habíamos comentado a ver lo sacamos yo lo saco cuidado 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 ok quita la carriola para que si quita la quita la para yo poder comentar bueno bueno qué es lo que pasa con madres hay que estar agradecido ser feliz exactamente bueno a ver qué pasa tienes con tu novia tienen ustedes problemas empezaron a platicar había la idea de tener un bebé yo estaba de acuerdo ella también pero después ya ella no quiso y yo pelié para tenerlo yo así que bueno bien qué es lo que se sucede a ver ahí que tienes la carta una autorización para ser el único el padre muestra tu bebé señores aquí mi bebé estoy dame con chichas muchas es un está terrestre comadre pero fíjense la historia que mal nos salió no sabemos mentir la historia de terror que vivió Javier qué pasa pero explícanos por qué a ver vamos a explicar por qué te voy a decir no sé si alguna vez tuviera un perro o si te entrenó un perro te dicen estás listo para ser papá y yo le digo Lisa quiero tener un perro pero me dicen si voy a ser papá es ser papá sí bueno pero esta vieja bueno esta señora señorita perdón muy listita ella para podérselo amarrar le dicen no pues vamos a tener un hijo empiezan a buscar ya después el terapeuta les dijo que empezaran adoptando un perrito van al criadero hacen todos los arreglos pero un día llega Javier a la casa y la susodicha se había ido o sea que quedé como entonces cuando ya les hablan del criadero porque ya habían dejado un dinero ya se habían comprometido y todo les dicen que vayan a recoger al bebé no solamente se fue se fue y se te casó sí así que bueno me quedé con el bebé pero si se te casó tan rápido pero si se te casó tan rápido quiere decir que te había estado poniendo el cuerpo no nos hagamos bueno entonces Javier en algún momento le dicen los del criadero venga y Javier les dice yo ya no estamos juntos aunque ya habían pagado al bebé les dice Javier pues que ya no y ahí es donde viene la situación y le digo Javier pero como no tú puedes hacerte responsable esto te lo había recomendado el terapeuta que ustedes estaban viendo de parejas que tuvieran explícales a la gente no le saques no no miren si era necesario tener una responsabilidad sentir que ser un padre y la verdad es que me da mucho miedo entonces hay ese miedo porque es una responsabilidad a los animalitos hay que cuidarlo un bebé hay que cuidarlo llora de noche los pañales estoy con una carriola los pañales parezco entonces él en un principio no quería cuando esta mujer manda decir que no porque esta señorita pues le salió con esas entonces Javier se queda tenía miedo de quedarse con el bebé y le dije no está bien te vamos a ayudar pero le dijimos a Javier que te ponga por escrito porque como es ella al rato va a venir a decir que también el perrito es de ella y Javier tuvo que llegar a un acuerdo que era el que andaba arreglando toda esta semana pasada y a principios de esta donde ella en este papel ya le firmó que no iba a estar reclamando nada por el perrito porque cuando fueron al criadero fueron juntos y aunque fue con dinero de Javier pues ellos quedaron registrados que los dos habían estado comprando al perrito bueno mira este es hijo de Mango y de Mocha que son de un amigo mío que le encantan estos perritos y nació tres hermanas y este es el único varón y bueno él se iba a México y me dice este este no se puede ir se queda contigo y bueno lo acepté el compromiso pero al principio tenías miedo di la verdad no 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 tenía miedo de hecho Carlos Mendoza que es el que me ayudó a la adopción es como que me dijo sos la persona con más miedo que yo he visto a la hora de tener un perro exactamente pero me está ayudando muchísimo después les voy a decir cómo te podés ayudar porque no es fácil me he visto todos los tutoriales de YouTube me he visto tuve que ir a comprar cosas no sé cómo comprar yo nunca tuve un perro yo te quiero felicitar porque seas responsable porque no le estás sacando y sobre todo porque ya se ha arreglado por escrito de que al rato esta vieja no venga no me va a reclamar no 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 exactamente porque porque como ella había ido imagínense eso que hizo porque cuando Javier llega a la casa y que ya no estaba en la casa a las dos semanas Javier se entera que ya se había casado nadie se casa así de rápido o sea estás de acuerdo que te había puesto ahí el cuerno no importa yo prefiero quedarme con el nene y ya que haga su vida pero miren que lindo ahora tenemos un problema no tiene nombre ay cómo lo ponemos quién va a poner el nombre a este animal el público exactamente miren hay varias opciones que yo le he comentado a Javier que sería padre uno sería cuál te había dicho que esto se me olvidó bueno se puede llamar chisme chisme malibú glam glam mucha gente bueno te digo en principio le habían puesto Bruno después yo le quería poner Luca tango 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 ya está tango muy bonito pero a ver vayan poniendo a ver si creo que está Zafiro y Keke están todos ahí para Jager para anotar los nombres porque vamos a buscar un nombre entre todos exactamente yo voto por glam o por tango contento con la abuela no la abuela no tía y vos que vas a hacer del perro soy tía y que vas a hacer vos tía tía mi amor venga mi bebé bonito ya conoció a su prima que es Adisha ay si se llevaron bien todo eso pero bueno si quiero consejo porque no sé tener un perro y es muy difícil yo soy muy independiente no me gusta pero realmente hay que ocupar mira mira los besos mira está rico el maquillaje ay tango mucha gente está votando pero vean yo yo le regaló esta carriola peso pluma que le pongan churro que rico churro mira está ganando tango para ver tango vamos a ver te paso este para que veas a ver comarres escriban como les gustaría que se llame como vamos cosita ay tango tango beso pluma está fuertísimo mira mira choco de chocolate yo también lo pensé choco tengo uno igual dice la gente ay chocolate tango que se llame taco taco ay si taco y quesadilla caramelo dulce de leche la prima de quesadilla coffee ginger ¿sabes que ginger? una nena le dijo ginger el otro día la hija de roba le dijo ginger peso pluma toby se está explotando el chat a ver mejor que se llame mosquito no tango me gustó tango o glam choripán no choco con choripán ¿cómo dices Carlitos qué nombre? tango y cash benji pepino coco coco taco chismelín chasmín chismelín perriani 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 si perriani vas a ser perriani mate oye perriani no 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 mira brownie oye que la gente es súper original ringo qué lindos nombres aproveche para ponerle nombre al perro a ver pero parece que tango está arrasando chocolate también churrasco canelón gallita de canela gallita de canela no puedo leer los tomes va tan rápido está arrebatado esto kiba bueno está mira mira rush angelito angelito también está lindo cookie bueno cooper qué lindos nombres che benji canelo canelo colorado como canelo mongocho peneo max max sabes que mucha gente también pide max bueno nada después les voy a contar porque me está ayudando una gente porque la verdad elisa no es fácil no pero te digo una cosa te felicito que no le hayas sacado al parche porque va a ser una manera que vas a aprender a ser responsable teniendo responsabilidad de alguien digo siempre he sido muy responsable en el trabajo pero aquí se te va a quitar el yo-yo porque ya estás viendo por tu niño como decir que le gusta estar así paradito así es que mira mira en lugar de que se pongan como un perrito que luego los hacen bolita ellos están acostumbrados que los cargues como niñitos mira mira eso lisa ay si es hermoso bicho papá bicho papá y fíjense comadritas que yo lo felicito muchísimo sobre todo que ya quedó por escrito de que esta vieja luego no te va a venir a decir que es de él ya también digo digo para que ay que lindo que lindo va el loco y cuando me ve disfrazado así de plateado se vuelve loco porque ve el tío el papá fashion eh que lindo hecho 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 miren ay que lindo como le pongo lisa como lo voy a llamar no puede ser a ver que les gusta a ver comadritas a ver anda para mi va ganando tango va ganando taco me encanta tango taco me encanta hasta el momento pero son muchísimos son super cariñosos son super cariñosos comadritas dejan ahí sus mensajes escritos porque vamos a seguir eligiendo el nombre de tango el nombre de glam el nombre de taco malibu ay malibu javito perrián y perrián estuvo fabuloso chismolín chismolín milan como los hijos de shakira shakiro le ponemos shakiro comadritas hermosas les mandamos muchos besos abrazos nos vamos con para ahí encuestas tango lleva el 41% después bueno ahí tenés un montón y vamos justamente lisa a recordar el momento que hace seis cinco meses y medio que te anunciábamos que clarisa molina se estaba separando de vicente sabera por muchas razones más graves de las que querían contarnos que era que el siete de enero no era una buena fecha para hacer una boda como decía el gordo y lili que son los grandes farsantes de la farandula que ahí están en nueva york presentando a los clientes de univision una nueva programación con dos personas que clarisa hoy los deja como mentirosos bueno pues vamos a mira vamos a brincarnos mi vida para que en cabina este es claro va a ser la B4 él está presentando el informe de hace más de casi cinco meses si si B4 perdón si si seguimos con lo de Clarisa para para ser coherentes con lo de Samantha vamos a a recordar los las mentiras del gordo y la flaca familia desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema a ver a ver Claricita pónganme aquí la cámara a ver Claricita que tú que trabajas en un programa de chismes ahora si pides espacio que siempre te lo has pasado metiéndote en la vida de los demás ahora si quieres espacio para ti cuando tú sabes que esta farsa la traes desde hace cuánto ahorita que hayas decidido ya hablar no sé por qué ahora sí si te va a arrosar a ti también la ley por los problemas que él tiene o sea no vengas con estas cosas fíjense cómo el público no es tonto y se la puso como lazo de cochino adelante es la B5 mi cielo lo que no entendí del comunicado es porque ella pide privacidad si trabaja en un programa de chisme donde se meten en la vida de los demás Chris Closs pues se supone que ellos mismos no van a chismear de sus vidas para eso están otros programas por fin lo dijo eso era algo viejo además este tipo no es el de ella lo dijo ahora porque ya seguro está en otra relación por si acaso la cachan por ahí con un marchante ella es la que piensa que nadie lo sabía pero es como dices ese tipo no era para ella primera relación que veo que todos los comentaristas están de acuerdo que se hayan dejado hagamos como que nos sorprendemos secreto a voces eso es viejo y solo ella no lo sabía nos sentamos a esperar la detalle bueno imagínate Lisa pero aparte qué mal qué mal momento para anunciar una mentira porque ella obligó al gordo y a Lili Estefan a mentir el día que anunció la cancelación de la boda y qué pasa Lisa el gordo y Lili están en Nueva York presentando a los clientes la nueva programación de Univision pero cómo los deja como mentirosos a Lili y al gordo hubieras esperado un poco que Univision termine la venta para sus clientes y después anunciabas la gran mentira que quisieron sostener desde el 7 de enero que suspendiste tu boda y el gordo dijo bueno esto será para mejor fecha todo era mentira todo esto te lo habíamos dicho miren vamos a ver les tenemos aquí la prueba de que Clarisa Molina del gordo y la flaca aquí en Chismanolay la acusamos y la apuntamos con el dedo anda con un señor que no tiene muy buena reputación para prueba esta pulserita porque el caballero que en su momento tuvo problemas legales pongan la foto la justicia le decía que estaba supuestamente implicado en la desaparición de Kevin Fred y se trata del ex manager de Ozuna Samantha Vicente Saavedra empieza a manejar a un chico que se llama Iverson que termina arrestado recordemos que el 23 de enero del 2019 en un comunicado de prensa el ex manager del cantante urbano Ozuna confirmó que efectivamente es Ozuna quien aparece en un video íntimo circulando en internet bueno esta publicación salió pues obviamente en el mes de marzo 2021 me lo envían de forma privada se hizo la investigación y en efecto pues este muchacho que es un talento del reggaetón pues fue contratado por Vicente y entonces ahí es que lo arrestan por tráfico de droga entonces ahí ustedes pueden ver la gráfica esto fue lo que se me envió y pues corroboré la cuenta y si es la cuenta de este chico que en los pasados meses pues fue arrestado la pregunta es fue contratado como talento o fue contratado para entonces hacer estos negocios turbios y entonces pues obviamente Vicente no lo quiere soltar porque el muchacho pues sabe muchos secretos bueno vaya usted hasta ver quien te miente el gordo y la flaca como claro cuando fue se iba a casar Clarisa Molina el 7 de enero en República Dominicana ya se habían mandado las tarjetas ya estaba el catering la boda el vestuario todo estaban ya reservados los pasajes para ir a la boda de Clarisa Molina con Vicente Saavedra de salen el gordo y la flaca diciendo que no era una fecha que les convenía mentira mentira el gordo y la miente 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 el gordo y miente la flaca no se casó en aquel momento porque el FBI venía arriba de su prometido Clarisa Molina estaba escondiendo su romance con Vicente Saavedra quien es el manager el ex manager de Ozuna entonces entonces nosotros le descubrimos el romance lo mostramos aquí y ella tuvo que salir corriendo a decir si es mi novio después le anunciamos quien era Vicente Saavedra Vicente Saavedra está involucrado en el caso Ozuna porque cuando matan a Kevin Frett quien era el manager de Ozuna en ese momento quien estaba en la investigación quien fue citado por la justicia es el ex prometido de la chica Univision porque cancelan la boda porque el FBI está arriba de Vicente Saavedra como lo estaba de Rafi Pina y de la señora Wanda Basket la ex gobernadora Univision le habrá dicho a Clarisa Molina escuchame tenemos el problema de Alvis el productor molestador que va a ir a la cárcel en juicio vamos con Clarisa Molina Elisa que no usa el anillo ya y ellos en las redes sociales ya no se muestran juntos es como Irina Baeva y Gabriel Soto ¿qué pasó papá? tenemos ahí algunos posts de Saavedra estos son los posts el último post que él hizo donde ella le comentó fue en el 2021 la verdad que esto demuestra que aquí no hay relación no hay vínculo no hay nada nos mintieron con el gordo y la flaca en el momento en que trataron de aparentar fíjense nosotros fuimos quien dimos a conocer este romance después ella salió que se casaba y le dijimos pero ¿cómo te vas a casar con este señor vinculado a que mi querido Javier? bueno era el manager de Ozuna cuando murió Kevin Fred si el FBI ya ahora está arriba de él así que creo que estamos hablando de un tipo que puede llegar en el futuro a tener problemas bueno ahí está el recuento de los daños Elisa de lo que fue realmente una crónica anunciada lo mismo que Chino Miranda y su esposa cuando nos negaban claro pero ya te tengo la respuesta mi querido Javier porque esta sale dejando con la noticia dejando este al gordo y la flaca pues mal aunque ellos están en las presentaciones de proyectos de Univisión para el próximo año ¿por qué? porque precisamente pongan el B-roll B7 esto fue lo que nosotros expusimos que ya ni se seguían entonces al no al ver ese ella tan expuesta y la gente diciéndole en redes ya di la verdad en Chismenolite fue por eso es que decidió ya salir y aceptar lo que nosotros les informamos hace cinco meses comadres pero ¿qué pasó con Vicente Sabera mi querido? bueno Vicente también lo que decía Samantha hizo un post vamos a verlo donde le responde a Clarisa digamos y responde al mundo que es lo que está pasando porque son como Rafi Pina que les encanta estar en las redes esa es la Z3 mi cielo la Z3 a ver bueno no importa es el post que ya lo dijo Samantha que le dice que va a seguir va a perder amigos va a perder lo voy a leer rapidito gracias pero es como que ay Dios bueno acá dice lo que dice el ex de Clarisa Molina es justamente seguir hacia adelante a veces implica frecuentar nuevos lugares y dejar atrás viejas relaciones viejas amistades salirse de Clarisa tener conversaciones más profundas y nuevas costumbres lo que quiere decir que le está tratando de frívola conversaciones más profundas quiere decir que que era una chica frívola no hablabas cosas inteligentes sonaban ahí chacoteando cuando este programa dio a conocer ese romance se acuerdan que ella puso unas fotografías en la lujosísima casa de él que aquí Javier Seriani se dio cuenta y ya fue cuando a los días ya tuvieron que salir y aceptar que había una relación ahora si tú así las llevas las tratas obviamente Clarisa al verse pues con avión privado con todo el dinero las joyas que le dabas y todo eso pues ahora yo le pido a Elisa con todo lo que sacamos ayer de Cristina Zalegui lavándole la imagen a un monstruo lo que vimos le pedimos por favor a la industria no le den más pantalla a un Rafi Pina no le den más pantalla a un Saavedra no queremos ese tipo de gente y los medios han colaborado mucho People Univision Telemundo han colaborado mucho con poner en pantalla gente que son rozan la delincuencia no podemos hacer eso señores tenemos una responsabilidad la FCC les da las señales a las televisoras para que sean responsables no promuevan la delincuencia a las grandes cadenas por favor bueno bueno comadres pues ahora sí música de tiburón comadres porque chisme no like le trae a ustedes la primera reacción de Edgardo Díaz ante este documental Menéndez Plas Menudo comadres ¿cómo es que chisme no like llega a conseguir esto? empezamos a investigar y nos llevó nuestra investigación hasta una fotografía que sucedió en España donde se le ve quitado de la pena a Edgardo Díaz compartiendo con un amigo pero ¿quién es este amigo? William Luque sepan ustedes que es uno de los compositores de los temas de Menudo y gran amigo de Edgardo Díaz nos dimos a la tarea de empezar a llamarle como lo hemos hecho con mucha gente de la industria porque obviamente queríamos y queremos saber cuál fue la primera reacción que tuvo Edgardo ante esta acusación documentada en este documental bueno comadres esta es la entrevista exclusiva de chisme no like a este caballero quien con lujo de detalles nos cuenta cómo recibe Edgardo Díaz la noticia ahora la pregunta para mí Javier es la siguiente será que Edgardo Díaz nos mandó decir todo esto a través de su amigo hay una editorial que su amigo está diciendo que parece ser dictada de puño y letra del depredador monstruoso Edgardo Díaz adelante vamos con el especial es un pecado esto el nombre de Edgardo Díaz ha dado la vuelta al mundo el escándalo que lo señala como el depredador de los integrantes de menudo en los años 80 ha tomado más fuerza que nunca Roy Roselo en su serie Menéndez más menudo Boy Betrayed ha abierto una cloaca que ocultaba las más podridas mañas de su creador y las más dolorosas historias de vejaciones hacia sus integrantes hoy Chismeno Like tiene una exclusiva mundial la primera prueba de que el fantasma existe Edgardo Díaz ha salido de la tumba y nos entrega sus primeras reacciones frente a la denuncia de Roy Roselo en el documental Menéndez más menudo Boy Betrayed yo lo conozco de mala vida lo conozco y ¿qué papel tenías dentro de menudo o por qué conoces también tú a Edgardo? porque yo soy compositor de algunos temas de menudo ¿cómo se enteró Edgardo de esto de esta nueva acusación de esta nueva serie? ¿cómo se enteró Edgardo? su abogado lo llamaron por teléfono su abogado no ni nosotros no lo habíamos visto nosotros estábamos tomando una cerveza tranquilamente y lo llamaron su abogado y bueno vamos le hicieron trizas ¿tú estabas con él cómo tomó la noticia? fatal ¿cómo lo va a tomar? fatal imagínate cómo lo tomarías tú si te acusan de algo que no has hecho ¿qué hizo Edgardo en ese momento? lloró se quedó perplejo se quedó se quedó dice lo único me acuerdo que dijo que fue qué tristeza me da esto o sea qué más qué más se va a inventar este muchacho qué necesita este muchacho que alguien le dé el dinero pero lo puede conseguir por otra parte ¿por qué yo? necesita este muchacho que alguien le dé el dinero pero lo puede conseguir por otra parte ¿por qué yo? bueno a ver mira a ver esto está muy fuerte no tenemos la foto no sé si la podemos poner este es el señor que está sentado tomando la cerveza con Edgardo Díaz en España que es la foto que nosotros captamos en exclusiva después la foto obviamente fue hace 15 días pero nosotros la mostramos hace poco donde encontramos a Edgardo en España porque en ese momento estaba en España ojalá la podamos ver en otras imágenes que tengamos donde se ve y lo está contando nosotros estábamos tomando una cerveza y nos llaman los abogados de Edgardo avisándonos porque el documental viene con una denuncia en la corte de Los Ángeles no es solamente un documental hay una denuncia puesta creo que el documental hasta se grabó hace cuatro años atrás esto tiene que ver con la denuncia en la corte que va a avanzar bueno Edgardo dice que los ex menudos le jodieron la vida saben que la víctima es él pueden creer y que él quiere contar su vida no me venga con una bioserie Edgardo por favor porque no te la vamos a comprar ni nadie se la debería comprar pero ahora resulta con lo que van ustedes a continuación a escuchar mi querido Javier que un niño que en ese tiempo era Roy Rosselló fue el agresor de este señor mayor de edad que en ese tiempo que sería un cincuentón cuarentón imagínense ustedes a qué nivel llega la enfermedad de este caballero pero Elisa mira este es un hombre inteligente cuidado es como Sergio Andrade y Berumen son brillantes para manipular si este logró manipular a Cristina Saralegui esto es lo que él está preparando como defensa así que Roy ve este audio porque esto es el cerebro de Edgardo que estamos desmenuzando para que veas cómo va a venir miren lo que dice le han jodido la vida a Efeberardo Díaz y no se lo merece y no se lo merece es una lástima de verdad que él me dijo lo que me dijo es lo siguiente es una lástima William tengo muchísimo dolor que estos muchachos que fueron muy problemáticos dentro de menudo que se les llamó muchísimo la atención por problemas son los mismos que están diciendo cosas que no son inventándose cosas que que de verdad no tienen absolutamente nada que ver con la vida mía él le encantaría poder decir mil cosas él le encantaría poder contar su vida pero no la va a contar le encantaría poder presentar inclusive sus parejas pero no las va a contar nunca pero no las va a contar nunca bueno comadres pues esto es es impresionante para mí Javier es lo que nos está mandando decir Edgardo Díaz lo que le está mandando decir a usted estas son las únicas reacciones que hay hasta el momento de este señor manager creador de el grupo menudo porque estás tú de acuerdo Javier que este señor que es su amigo ya por lo que nos dijo compositor de temas del grupo menudo amigo de años habrán hecho plata junto la libertad ante un caso tan delicado que tiene a tanta gente implicada con serias acusaciones se va a tomar como cualquier amigo la libertad de hablar no 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 porque sabe que la cosa está delicada que está Telemundo NBC Comcast hablando de este tema no es que es un chisme de de los chismólogos frecuente está a una empresa multinacional como es NBC sacando un documental muy serio y hay una denuncia con el caso Menéndez que está a la altura de Ocean Simpson o sea esto es serio este tipo está respondiendo para empezar su defensa aquí es donde él está manipulando para su defensa pero eso no es todo comadres porque también el amigo Edgardo Díaz nos dijo que le duele muchísimo que ustedes la opinión pública nosotros la prensa lo estemos ya juzgando sin conocer su versión a ver en el show de Cristina conocimos tu versión hemos escuchado la versión de todo el mundo todos los menudos y a ti te hemos visto estar dando tumbos en zig zag para no hacerte responsable ayer dijimos algo bien importante mi querido Javier que este señor está allá en España y no va a regresar a Estados Unidos no va a regresar y aparte Elisa no es solo Roy está Angelo cuatro veces le hicieron cosas hay otros que no van a hablar y hay otros que vieron cosas y no van a hablar está Ricky que también fue molestado pero no lo va a decir pero bueno vamos a ver esta parte también exactamente aquí vamos a escuchar su sufrimiento porque a él le lastima muchísimo que estemos exponiendo todas estas cosas que hizo sin que escuchemos su versión lo único que te voy a decir que me dijo él y con mucho dolor con muchísimo dolor es que lastimosamente lo acusan de algo que la opinión la opinión pública lo toma ya de una vez y lo sentencia no hay manera de demostrar que pasó ahí ni de ninguna de las dos partes eso es lo que tienen que ustedes ver los periodistas de ninguna de las dos partes se puede demostrar absolutamente nada son unos hechos que si pasaron o no pasaron bueno lo sabrán no sé quién pero no se va a poder demostrar pero no se va a poder demostrar pero qué fuerte pero qué firme que está su amiguito qué se mete aparte en este tema qué hay qué negocio tienen porque estaban tomando una cerveza porque deben estar haciendo negocio dónde escondemos la plata dónde nos vamos qué hacemos esta gente no para de hacer cosas pero bueno su amigo dice que Edgardo Elisa está deprimido y sorprendido por lo que hace una persona por dinero usa la misma estrategia que en el show de Cristina que el amor a Don Dinero como decía la cubana Don Dinero está dejando a Roy como que busca dinero señores Roy no necesita dinero Roy es pastor créanme que le sobra el dinero perdón pero bueno es así no necesita dinero su nombre de Dios no va a ser no va a mentir así que y además están los otros testigos hablaron todos sus compañeros lo apoyaron a Roy no está solo no es un loquito hablando Roy está protegido por el 50% de menudo tiene una denuncia interpuesta aquí ante las autoridades norteamericanas bueno vamos a poner la foto para que entiendan un poco de qué se trata esto nosotros encontramos en España esta foto Edgardo Díaz con este hombre que está rompiendo el silencio de gorrita blanca que es William Luque compositor como dijo Elisa de muchos temas de menudo y lo acaba de decir él que estaban tomando una cerveza cuando los abogados llamaron a Edgardo y él vio toda la conversación quiere decir que estamos mostrando en exclusiva cómo reaccionó Edgardo Díaz al documental Menéndez menudo Boy Destroyer por Pia Cup que Telemundo sacará un especial el domingo ahora sí dice que está deprimido este señor con la cerveza de por medio está deprimido Edgardo Díaz Edgardo hay que contarle las cosas Edgardo está tan deprimido en ese aspecto está tan tan sorprendido digamos que sería la palabra sorprendido de lo que puede hacer una persona por dinero porque tú que tú has visto Edgardo en algún programa de televisión lucrándose de esto no perfectamente lo podría pues no pues no lo va a hacer no lo va a hacer pero no lo va a hacer porque tenga miedo por lo que diga no 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 es que él dice de esta miseria yo no me voy a lucrar o sea de este señor es que él tiene hasta bueno no te voy a decir porque no puedo no puedo hablar porque no puedo no puedo hablar bueno es una un sadismo o como se dice él dice un cinismo impresionante lo que está pasando con este tipo allá pero fíjense como a veces que Edgardo Díaz dice a su amigo que no ha visto el documental cosa que yo tampoco le creo porque se deprime de tantas cosas tan fuertes que está viendo y otra cosa bien importante que nos manda a decir ah perdón que nos dijo su amigo que el 95% de los chicos de menudo lo adora que o sea que a lo mejor fíjate la maldad de este personaje muchos de los chicos de menudo no han hablado porque a lo mejor no es su momento y no quieren hablar ahora exactamente no espérate no es su momento pero él aprovechándose pero él aprovechándose de ese silencio personal ahora está diciendo que le adoran el día de ayer vimos aquí como les trajimos desde el 2020 el comentario de René a la serie de Súbete a mi moto donde lo repudió y le puso hasta el sonido de un reloj tic tac tic tac pronto se sabrá la verdad todos los que han hablado como el mismo Roy que es pieza clave ahora en este documental dijo que en el pasado no estaba listo y no habló y en el documental le pide una disculpa a Aníbal no a Bolívar Arellano que fue el periodista que denunció al fotógrafo exactamente entonces vean ustedes como es de perverso que se esconde en eso Edgardo no vio entonces la serie no la ha visto no quiere lastimar ni la va a ver ni la va a ver te lo digo honestamente dudo que la vea no quiere ver estas cosas porque él se deprime él se deprime mucho porque él dice ¿por qué? ¿qué he hecho yo? para que me trate este el 90% el 95% de los muchachos lo adoran el 90% el 95% de los muchachos lo adoran bueno ahí está lo adoran ¿cómo puede ser que lo adoran? es decir es algo impresionante si les robó les estafó dinero al que no lo fastidió vamos a ir cambiando así YouTube lo engañamos a quienes no fastidió lo fastidió económicamente porque bueno el roba lo dice ningún millonario ningún menudo se ha hecho millonario por eso ahora no saben de qué vivir están buscando la forma de vivir de algo pero esto está fuertísimo bueno también dice que a través de su amigo nos dice Edgardo Díaz que lamenta que ensucien el buen nombre de la agrupación menudo a ver la fan siguen amando menudo hay un menudo nuevo que tiene otro empresario Mario López también digo no se ensució el nombre menudo se ensució tu nombre Edgardo Díaz acá hay un solo monstruo y hay un solo diablo que es Edgardo Díaz lamentablemente él creó una agrupación menudo y menudo nos gusta a todos y bueno ¿qué va a ser? no sabíamos lo que estaba pasando pero bueno miren lo que dice lo que diría es lamento que estos personajes se estén cargando el legado que se construyó el buen nombre del menudo porque ellos no se paran a pensar que no es es que en su juego se están llevando por el medio a todos los integrantes que han pasado por ahí se están llevando por el medio a todos los integrantes que han pasado por ahí hágame el fregado favor comadre y esto no es nada esto es solo una parte porque el lunes venimos con más también vamos a analizar todo lo que van a hablar la gente el domingo en Al Rojo Vivo así que va a ser muy fuerte todo esto y este programa especial que va a haber pero les vamos a dar una probadita comadres de lo que viene el próximo lunes por favor mi querido la C12 adelante lo que si te puedo decir es que tiene pruebas muchas pruebas de conversaciones con este muchacho ya de grande las pruebas dice que tiene muchas pruebas bueno pruebas de qué pruebas de qué esto es importante para que la gente del documental vea cómo él ya está armando una defensa manipulando otra vez qué es lo que va a traer para desprestigiar seguramente va a desprestigiar a Roy que va a decir que Roy estaba enamorado de él seguramente a ver Elisa un niño de cuántos años tenía por favor 12 años 13 años por favor o sea y además que después se sabe que Roy no le gustaba eso o sea de verdad que es terrible lo mismo los otros chicos pobres que además no algunos no eran gay es algo que hay que entender porque hay mucho que dice ay bueno le gustaba y aunque a ver vamos a suponer que los niños desde esa temprana edad ya tuvieran sus inclinaciones el que hayan sido como sea su preferencia no quiere decir que porque yo tengo esta preferencia tú puedes venir y abusar de mí no se puede comadres no no es terrible es una edad que es imperdonable así que bueno señores esto va a ser el lunes queremos decirle que estamos un poquito nos está escuchando usted las voces nuestras un poco nerviosos porque tenemos nos acaba de llegar un material muy fuerte y está consultando si lo podemos poner o no a ver el día domingo Telemundo va a sacar un especial de al rojo vivo con Jessica Carrillo va a entrevistar a Roy Roselo Rosselló va a entrevistar a la viuda de Anthony Galindo el menudo que perdió se fue de este mundo por voluntad propia porque no aguantó más lo de Edgardo Díaz va a estar el chamo Gabriel porque también fue molestado por Edgardo pero surge una nueva pelea y una nueva controversia y lo va a sacar Telemundo el domingo Johnny Lozada el malo de la película Johnny Lozada se lleva muy mal con muchos menudos hay una guerra hay una mafia con Súbete a mi moto que Johnny Lozada maneja todo los hilos el dinero saca y pone ahí que no me gusta nada Johnny Lozada un tipo que es escurridizo porque le gusta mucho la falopa entonces Roy Rosselló va a confesar que Johnny Lozada lo encerró en un cuarto para golpearlo pongan el cartel por favor ahí está esta guerra fue mortal porque Johnny Lozada tenía una envidia y unos celos de que Roy era el molestado número uno de Edgardo pero por eso tenía algunos privilegios que obviamente sería no sé qué sé yo un día no ensayar o lo que sea porque te estaba siendo molestado entonces y no hizo audición Roy fue el único que no hizo casting porque Edgardo se enamora terriblemente de ese menor de edad pero lo que no entendía Johnny Lozada es que era un menor de edad cómo te vas a poner celoso de que un chico sí duerme en la habitación de Edgardo porque va a ser molestado pero también Johnny era menor de edad por eso mismo mirá qué cerebro podrido pobrecito aunque era menor de edad tenía Johnny Lozada para agarrarlo a los golpes a Roy pero que estaba celoso estaban celosos porque no había hecho casting porque era era la víctima número uno de Edgardo Edgardo se enamoró de Roy Edgardo perdió la vida por Roy ponga la foto de Roy o sea era era el que más le gustaba físicamente tenía una ambigüedad como niño era muy 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 llamativo era tenía un rostro y era de muy de familia muy humilde y la familia no podía hacer nada de hecho este él logra dominarlo completamente a Roy y no como su pareja pero es como que era la víctima number one y Johnny sentía celos de eso miren la enfermedad que genera Edgardo en todos estos chicos esta pelea va a estar muy fuerte vamos a poner ahora el siguiente gráfico mi querido Javier porque habrá enfrentamiento ahora que ambos son adultos la C2 C4 perdón miren esto es fuerte Roy es el que está llevando a cabo la demanda contra Edgardo es el que es parte del documental es la parte más importante y recuerden que Johnny Lozada está lucrando con menudo porque está haciendo súbete a mi moto y él es el como el el manager el organizador en algunos momentos hubo reclamo de dinero y hubo manejos y hay muchos menudos que odian a Johnny Lozada parece que es el más perrito de todos que no se portan muy bien vamos a tomar a tomar el fin de semana ay no ya estás como este el win cash no 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 nosotros no tomamos por suerte no tomamos porque por si somos tremendos imagínense aparte pedos no no aparte nos agarran borracho en la fiesta nos hacen paparazzi bueno señores le vamos a presentar ya la conoce usted porque aquí la tuvimos en exclusiva todo España la estaba buscando a Cristina Rapado quien es la novia de toda la vida de Camilín el hijo de Camilo VI esto bueno ella es un personaje les queremos contar ella es cantante actriz panelista ha sido una showwoman de la televisión española en Sálvame en tantos programas Crónica Marciana lanza su disco Pulpo Negro que me encantó el título y bueno ahí está parte de lo que es su presentación del nuevo disco es un personaje y va a dar mucho de qué hablar Cristina Rapado en su Pulpo Negro no podemos pasar la música por una cuestión de derechos pero ahí está para noticia también a nivel mundial bueno ¿qué más Elisa? oigan como a respuesta les cuento que entrevistamos a Alec Hernández ¿quién es este señor? usted se preguntará ¿quién es? pues es uno de los productores de Piqué que ha trabajado en varios de sus proyectos y fíjense cómo en esta entrevista él para que ahorita que está en todo el escándalo que nosotros sacamos antes que nadie que le estaría reclamando ahora a Shakira de que los hijos lo sacó en el tema musical que acaba de lanzar fíjense cómo él mismo dice que también este señor Piqué está facturando vamos a escuchar ¿cómo te sientes pues haber trabajado con Piqué? pues es decir que el trato que he tenido con Piqué ha sido muy serio muy directo muy profesional es un tío muy inteligente muy astuto ¿cómo la lleva? pues sí que es verdad que es un tipo que no le gustan mucho los rodajes porque al igual que a muchas celebridades el hecho de rodar es una cosa muy dura muy lenta que requiere mucho trabajo y compromiso y sobre todo pues que estás varias horas en set repitiendo la misma toma o haciendo varias cosas y pues es algo que yo entiendo que a muchas celebridades no le guste pero él es un tío muy serio llega sabe que lo tiene que hacer y lo hace y punto ahora con toda la polémica con Shakira han sabido también de alguna manera sacarle provecho mantenerlo vigente y visto que ambas partes han sabido utilizarlo muy bien todo el tema de la polémica y demás creo que ambos son grandes emprendedores grandes personas muy inteligentes y que al fin y al cabo detrás de todo este de show hay también muy buen planteamiento de ambas partes y cómo utilizarlo para llevarlo de la mejor manera no sé cómo le va en temas económicos yo solo he visto que la King League ha funcionado muy bien y estoy seguro que habrá repercutido bastante bien económicamente hacia el proyecto ahora también la temática es por este nuevo video de Shakira acróstico donde también participan los hijos de Piqué se comenta que incluso podría haber ya pláticas con sus abogados sé que la King League es un formato muy atractivo para gente joven por lo cual estoy seguro que a sus hijos les puede gustar pero más allá de eso no tengo conocimiento en cuanto a la empresa y toda esta situación la imagen que de repente la Piqué con la polémica puede llegar a afectar el trabajo pues no lo sé porque de cara a marcas lo que buscan las marcas siempre son la mayor cantidad de audiencia que está pendiente de lo que vaya a hacer cada personaje público entonces yo creo que ambos han sabido utilizarlo como te he dicho antes y han sido o sea yo no he visto que la King League haya tenido menos marcas por culpa de la polémica al revés he visto más marcas involucradas dentro del proyecto porque las marcas las polémicas hoy en día no les afecta tanto dependiendo siempre y cuando de qué polémica claro entonces él ha facturado también sí claro bueno puede ser el éxito de la King bueno qué fuerte sí claro a ver estos hombres estos no van a ser nunca pobres ni Piqué ni Shakira pero ellos están acostumbrados a ganar mucho o mucho por sostener yo sí creo que le ha perjudicado mucho a Piqué en algunas cosas no tener la plata se siente perico ¿verdad? sí no estos son tipo monkey son tipo monos les encanta colgarse acá son perritos que les gusta mucho estar colgados sí pero sí se te puede caer no 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 ¿dónde estás? ¿no Ney? ¿no Ney? bueno nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡vamos! compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes no 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 Gracias por ver el video.